Descansa, respira profundamente y descansa en tu ser. En este espacio no hay decisiones que tomar, pues la vida se encarga de todo. Date la oportunidad de descansar en este espacio, donde lo único que existe es paz y tranquilidad. No hay nada que decir. No hay nada que hacer, sino que sencillamente descansar en este espacio. Siéntete descansando en los brazos de tu Creador. Porque tú eres el Creador. Descansa. Descansa en esta paz y ríndete al silencio. Siente el agradecimiento por experimentar este espacio. Donde estás completamente a salvo, descansando en tu ser. Confía. Confía en que ese ser en el cual estás descansando, que es tu esencia natural. Confía. Tiene todo bajo control. No hay nada que hacer, solo confiar en este momento. Confía. Donde lo único que mora es la paz de Dios. Disfruta este espacio, donde eres el océano, que lo abarca todo. Tú eres el todo. Eres aquello que no tiene ni principio ni final. Eres la vida eterna. Sencillamente respira. Y descansa. Gracias. Gracias. Descansa en este espacio. Descansa en este espacio de paz. Descansa en este espacio de paz, donde solo la tranquilidad se puede sentir. Nada puede perturbar tu paz, pues este estado es tu esencia natural. Respira suavemente y descansa. Toda decisión que se tenga que tomar surgirá espontáneamente desde este espacio. Puedes tener la completa tranquilidad que todo está perfecto. La sabiduría de la vida lo tiene todo bajo control. Descansa. Descansa. Siente el regocijo de este espacio. Siente el agradecimiento de reconocer que este es tu estado natural. Tu mente está tranquila. Te sientes en paz. Tu mente está llena de tranquilidad. Descansemos ahora en el silencio. Lo que has tenido. Cuando DCO se me llegó a volver a ganar de energía de la registration. Gracias. 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 Gracias.